Bueno Sergio, un análisis del juego, creo que se vieron cosas muy distintas al ciclo anterior, un Arsenal que por un momento jugó bien, que supo a lo que jugaba y sirvió mucho trabajo. Sí, pero a veces uno quiere... quería irse con... más allá que el punto no nos servía, era un buen partido que había hecho el equipo, un esfuerzo muy grande de todos, teníamos para ganarlo y lo terminamos perdiendo por una fatalidad, y en la situación en la que estamos, a veces tanto esfuerzo te quedas sin nada, es un golpe duro para los chicos, pero bueno, hay que darles rápido la vuelta de página, tratar de seguir corrigiendo errores, de mejorar en el juego, la satisfacción que a uno le queda, que bueno, es ambivalente por el tema del resultado, que se vio una orden, se vio una idea de juego, fuimos competitivos, me parece que por momentos fuimos superiores a Nul, tuvimos más chances de gol, a mi entender, y había que venir a jugar a esta cancha, con el marco que había, y el equipo nunca se dejó llevar por delante, entonces, por un lado estoy contento, y por otro lado, la verdad, muy amargado, amargado por cómo se dio el resultado. A veces la frase, jugando así se va a ganar más de lo que se va a perder, no sirve porque es como que está muy corto de tiempo. Sí, bueno, lo sabemos, pero bueno, no nos queda otra que el lunes ir a entrenar, a echar la cabeza, meterle para adelante, poner bien a los uruguayos que se ponga bien, que nos van a dar, seguramente nos va a dar variantes en el equipo, nos va a dar más competencia interna, y a pelearla. Ahora, la bronca que tenemos, bueno, no tenemos acá un gimnasio el domingo, nos queda otra, y ganar en casa, que hace mucho que el equipo no gana, con nuestra gente, que sabemos que nos va a venir a apoyar, y devolver ese cariño que nos han brindado, que llegamos al club, con estas actividades que ha tenido el equipo, pero intentando ganar. Sergio, vos como cabeza del grupo. ¿Pudiste destacar algo, llevarte algo de los 90 minutos? Porque inclusive dio la sensación que se recuperaron rápido después del gol de Newell's del primero. Mucho me llevo. Muchas cosas, más cosas positivas que negativas. Obviamente hemos cometido errores, pero me parece que hubo muchas cosas que venimos trabajando desde que arrancamos, que el equipo hoy lo demostró, que lo plasmó en la cancha, que bueno, que no fuimos efectivos, me parece que una de las figuras del partido termina siendo Ibañez, sacando dos manos a mano seguido, entonces, el debut de Chico como Antiréz, que su debut fue en primera, o Seba, que en lo Mónaco hacía mucho no jugaba, entonces, me parece que hay muchas cosas positivas para rescatar, que es lo que termina doliendo mucho el resultado final, y no poder quizá disfrutar de otra manera el partido que hizo el equipo. Sergio, vos como cabeza del grupo, ¿cómo lo levantás a lo Mónaco? Porque pasó por todos los estados, de ganar el partido a tener el infortunio final. Recordarle cómo estaba hace tres meses atrás. Entonces, hoy está ahí, está en el plantel, hoy fue el no de titular, tiene muchas chances de volver a hacerlo el domingo, así que nada, es un chico y no va a querer pifiar la propósito. Es un error, como se cometió un error en el primer gol de Newell, se cometió un error en el segundo, él queda expuesto, pero también hay errores más graves en el primer gol de Newell, donde nos cabecea solo Leal, el único delantero que tenía y nos cabecea solo. Entonces, él es un delantero, la pifió, mala suerte, hay que levantarlo, él se tiene que levantar, saber cómo estaba hace un par de meses atrás y saber lo que nosotros lo valoramos a él, desde la primera época estuvimos en el club, y que él tiene que seguir entregando todo como lo hizo hoy en el partido, que las cosas le van a salir bien. Y además, ¿cómo te costó armar el equipo? Digo, porque te sale lo de Contreras, que se va a talleres, y lo bueno es que aparece con sorpresa. Sí, pero bueno, venía trabajando bien, y había entrado un par de partidos, venía jugando los segundos partidos, trabajamos desde lo táctico, trabajamos con todos iguales, entonces, nada, le va a aparecer competencia a Seba, como es el caso de Pollero, como es el caso de Chávez, si se termina de cerrar todo, pero bueno, él la tiene que pelear. Está en una posición que está muy diferente a lo que era el año pasado, y esperamos que siga creciendo, porque es uno de los jugadores del club, que hay que apuntalarlo y no caerle en este momento. Da la sensación que tampoco ligan, porque más allá de la pifia en último gol, Varela no iba a ir al área porque estaba calambrado, finalmente fue y termina convirtiendo el gol, es un cúmulo de mala suerte también. Sí, ponele que sí, ya vemos de mala suerte. Pero bueno, tuvimos nuestra chance y nos fuimos efectivos, ¿no? Entonces, también me parece que estos errores acá los pagas caro. Y bueno, tenemos que achicar ese margen de error y ganar en efectividad. Me parece que hoy tuvimos buenas chances, tanto en el primer tiempo, más en el segundo, pero en el primer tiempo también le sacó un malo a mano a Lomónaco Ibañez, entonces generamos bastante. ¿La figura fue Ibañez para vos? Y si digo, no, a mí me gustó el equipo mío. Después lo dirán ustedes, quién fue la figura o no. A mí me gustó, en general, me gustó todo lo que hizo Arsenal en cancha, lamentablemente todo eso bueno que uno vio de afuera y que vio plasmado en el campo de juego lo que veníamos haciendo durante estos 20 días que arrancamos a trabajar, opaca todo el resultado, ¿no? Pero me gustó mucho lo que hizo el equipo. Que estaban parados para contragolpear Arsenal, estaba parado para contragolpear. ¿Lo planteaste en cierta forma así? ¿Crees que esto no es así? No. Me parece que sustituimos mucho la pelota a mitad de cancha, aprovechamos los costados de los doble 5. No llegamos con pelotazos largos. Me parece que Newell es un equipo que si te agarra mal parado, tiene gente muy rápida a mitad de cancha para adelante y te contragolpea bien. Es que en un momento Newell se planteó de contragolpe. Y nunca nos agarró, muy pocas veces nos agarró mal parados. Pero bueno, son visiones del juego. Me parece que Newell nunca nos manejó la pelota o nunca nos metió, salvo un lapso del primer tiempo que nos arrincuó un poco, pero todo por errores nuestros, por resolver mal distintos tipos de jugadas, o no leer el juego, pero me parece que no fue la idea plantearnos de contra en ningún momento. ¿Cómo viste los debutos? Bueno, el antileo lo marcaste recién, el de Nanís, por ejemplo. Bien, bien. ¿Qué le pasó? No, se había calambrado el gemelo y después se recuperó, pero bueno, preferimos quizá arriesgarlo a que sea una lesión más grave. Pero bien, hizo un buen partido, Gabriel. Obviamente que te falta ritmo de competencia, pero fue muy interesante lo que hizo por la banda, siendo un jugador interno, no un carrilero por afuera, con esos tres volantes internos que proponemos jugar nosotros. Me parece que fue muy bueno lo de él. ¿Te la jugaste con Alejo? ¿Lo viste la pretemporada? ¿Te la jugaste con el celular? Yo ya lo conocía en su momento Alejo, mi paso por el club, es muy inteligente, se adapta a distintas funciones. Lo soltaste un poco, ¿no? Me gustaría que hubiera estado más armado desde lo físico, pero nada, una alegría linda que haya hecho el gol en su primer partido. No era fácil venir y jugar en esta cancha en su debut y ha hecho un partido para mí muy bueno.